No, por horas, por horas, porque si no llegan al objetivo, ese mes que pasa, que no cobran. Yo pienso que debería de cobrar por las horas que echan y el objetivo luego ya, un incentivo a final de mes. ¿Y yo? Poco más o menos, yo igual, yo igual, por horas también. Sí, por supuesto. Hombre, pues es una muy buena idea, yo creo que eso motiva al trabajador en su labor diaria, al final repercute en la empresa y seguramente las retribuciones, los sueldos a final de mes mejorarían. Muy bien, ¿y usted? Sí, yo también estoy a favor. Está claro que tanto para la empresa como para los trabajadores es un medio muy apropiado para conseguir objetivos. Y eso tiene que redundar tanto en beneficio del trabajador como de la empresa a la hora de ser competitivos y de alcanzar los fines de la empresa. Pues yo qué sé, mira, es una pregunta que no, es muy difícil, porque está bien que haya un salario, porque si no unos cobrarían bien y otros no cobrarían apenas nada. Entonces no, es mejor un salario que esté bien y que puedan vivir. Sí, según los objetivos que tenga, cobrando. A cobrar por los objetivos que tenga, sí. ¿Y usted? Sí, sí, también, sí. Estoy de acuerdo. ¿Y usted? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Por objetivos también? No lo tengo muy claro, creo que no. Creo que no. Ah, pues posiblemente. Posiblemente también sería interesante, ¿no? Eso ya está en ambas partes, empresario y trabajador. Claro. Claro. No. No. Yo creo que sí, por horas. Por horas, pero por objetivos no. No, por horas. Hombre, por supuesto. Es que eso es como se ha cobrado, ¿verdad? Que tú cobrabas por objetivos y anda que no los cumplieras. Te quedabas así con un sueltecillo. Por supuesto que sí. ¿Y usted? ¿Qué quieres que te diga? Que sí, también. Por objetivos, o sea, que sí, también. Y se trabajaba, pero a tope. Hombre, ¿por qué merece la pena? Depende. Vale, ¿y usted? Pues lo mismo. Depende. Depende del trabajo que haga. Hay trabajos, de hecho, que se cobran por objetivos. Yo creo que en el sector de ingeniería, por ejemplo, muchos estudios cobran por objetivos. Y sí, vamos. Yo creo que depende de la situación. Muy bien. Siendo objetivos razonables, sí me parece bien, porque si se ponen objetivos para poder llegar a cobrar un sueldo decente demasiado apretados, puede aumentar mucho quizá la presión del trabajador. Pues en realidad sí. Sí. Porque hay muchas veces que nos dormimos en los laureles un poquito y como cae el sueldo, pues cae el sueldo. Pero sí, sí. Por lo menos un 50% debería ser sueldo y un 50% objetivo. Muy bien. ¿Y usted? Pues también. ¿También lo crees? Yo creo que sí. Claro. No le contesto. Perfecto. ¿Objetivo cómo? En vez de por horas, por trabajo conseguido. Hombre, por horas, por horas sí. Creo que sí, que deberían de... Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y usted? Sí, por horas. Por horas, no por objetivos. No, por horas. Por objetivos, ¿no? ¿Usted por objetivos? Sí. Sí.